¿Qué es la salud de los ciudadanos? Estamos llegando a final de este año 2020, un año diferente y difícil para todos quienes estamos en las administraciones, pero también difíciles para todos los ciudadanos, para todos los calandinos que hemos sufrido en parte esta pandemia. Por eso, desde el Ayuntamiento de Calanda hemos trabajado intensamente para mantener la salud de nuestros ciudadanos, porque la salud es lo realmente importante. ¿Quién nos lo iba a decir? También que en este año 2020 desde el Ayuntamiento hayamos tenido que tomar decisiones difíciles, como la supresión de nuestra querida Semana Santa, las fiestas de San Roque o las pasadas fiestas del Pilar. Pero a pesar de todo, hemos logrado tomar toda serie de medidas para ayudar a nuestros autónomos, a nuestros comerciantes, a nuestros bares, a nuestros restaurantes. Queremos agradecer desde la Asociación de Comercio, Industria y Servicios la aportación económica que ha hecho el Ayuntamiento. Con los vales ha aportado unos 3.000 euros, aunque realmente este dinero se transformará prácticamente en 15.000 euros, que repercutirán tanto en comercio como en hostelería, incluso en diferentes empresas. Además de estos vales, también hacemos lo que venimos haciendo ya desde años atrás, que son vales a guinaldo para los trabajadores del Ayuntamiento y de la Residencia de Calanda. En total son alrededor de otros 4.000 euros, con lo cual podemos calcular que es una inyección económica bastante importante para la economía local. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento y en especial al señor alcalde Alberto Herrero y a sus concejales. Me ayudó muchísimo por recortar la calle durante el fin de semana y así he podido trabajar y aguantar estos malos tiempos. Nos hemos pagado el agua, la basura, las tasas de la terraza. Es una ayuda que se agradece muchísimo y la verdad que han hecho un trabajo genial. Tomar medidas encaminadas para mejorar la situación económica, como la supresión de las tasas de alcantarillado, de basura o de ocupación pública. Medidas, como digo, todas ellas en mejorar la economía de sus establecimientos. No por ello nos hemos olvidado de nuestro objetivo, que es la creación de empleo con la llegada de esa empresa magma que ya está trabajando en nuestro municipio. Pero además de todo, hemos tenido tiempo también en seguir trabajando en obras importantes que mejoren la vida de nuestro municipio, como la rehabilitación del castillo, la remodelación de la piscina, la ampliación del cementerio, las obras de rehabilitación del centro Buñuel Calanda o también, por qué no decirlo, la iluminación navideña que estos días podemos disfrutar. Por eso, en estos días de Navidad, quiero trasladaros un mensaje de esperanza e ilusión. Ilusión las que me demostráis para seguir trabajando entre todos y hacer de nuestro municipio un pueblo mucho mejor. Por eso, quiero desearos lo mejor para este próximo año 2021. Un año que estará marcado como un punto de inflexión en nuestras vidas y que hará alcanzar los objetivos que todos deseamos. ¡Felices fiestas!